Pastas congeladas los dos leones, tradición que alimenta sanamente. Hoyas y sartenes Chef Flon, porque tu cocina habla de vos. Amigos, y este viernes estamos nuevamente, antes de despedirnos en el espacio dedicado a UNICEF. Nos preocupa especialmente poder compartir con ustedes y que queden claros algunos códigos, algunos mensajes, y sobre todo el número. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que UNICEF realiza una gran tarea por niños, niñas y adolescentes, una tarea que es posible solo gracias al apoyo de los socios. Así que los y las estamos convocando para formar parte de este equipo universal para darle a cada niño la infancia que se merece. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, haciéndote socio de UNICEF, llamando al 0908-6468, haciéndolo siempre desde un teléfono fijo y colaborarás con 150 pesitos por mes. Cinco pesos al día, apenas. También podés ayudar a través de la web unicef.uy. Quienes se suman a colaborar llevarán además un precioso libro que ya les hemos mostrado y tenemos en placa. Es un libro de cuentos para compartir en familia y es una retribución generosa que hace UNICEF a cada persona que se hace un nuevo socio. Y fíjense ustedes, porque para saber lo que hace UNICEF acá en Uruguay sería relativamente fácil. Hoy les vamos a invitar a ver lo que hace UNICEF en otras partes del mundo y vamos a viajar 12.000 kilómetros y vamos a ver qué pasa con los niños en Siria. ¿Por qué? Porque es un país que tiene nueve años de guerra, ininterrumpidos. Y vamos a escuchar a un niñito que se llama Suleiman. Tiene nueve años. Él, al igual que otros seis millones de niños, nació y creció en guerra. Capaz que no nos es muy fácil dimensionar lo que son nueve años de guerra. Este niñito que tiene nueve años, la vida en guerra lleva, junto a otros seis millones de niños. Vamos a empezar por escucharlo a él para ir entrando en este tema de lo que hace UNICEF acá y en estas partes del mundo. Véanlo. Suleiman tiene los mismos años que la crisis en Siria. En toda su vida, no ha conocido más que el conflicto. Vivió el acecho, refugiado bajo tierra en sótanos sobrepoblados, sobreviviendo solo de agua y pan. Incluso cuando estaba refugiado bajo tierra, su vida estaba en constante peligro. Y volvimos a ir al agua para que nos deshacen. La riega estaba en la riega, porque me quedé en la riega. 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 Y me quedé en la riega. Y me quedé en la riega. Unos pocos meses luego de ser herido, Suleiman fue diagnosticado con leucemia. Recién había comenzado la escuela. Debido a su sistema inmune deprimido, mientras recibía su tratamiento, Suleiman debió abandonar la escuela por dos años. Pero Suleiman estaba determinado a aprender, y con el apoyo de su familia, volvió a su escuela, dañada por la guerra. Cuando UNICEF rehabilitó la escuela de Suleiman, ésta se convirtió en un ambiente seguro donde aprender y recuperarse de las dificultades por las que pasó. Suleiman nunca ha estado fuera de Gauta del Este. Bueno, conmovedor, sin duda, por más que esté lejos, a uno se le suena lejos, pero puesto en la voz de un niño, escuchar Sirio en la voz de un niño, a uno lo pone de nuevo en el lugar donde tiene que estar. Y vamos a recordar otro número, son seis millones de niños que viven en esta situación en Siria, dejar familiares, casa, escuela, el patio donde jugaban, dejar todo por la guerra. UNICEF está allí, como está acá, y para tener claro qué puede hacer usted por esta realidad. Le voy a dar otra vez el número que Marínez le daba recién, 0908-6468. Usted llama a ese teléfono desde un teléfono fijo y por 150 pesos por mes, o sea, 5 pesos por día, usted está colaborando con esta realidad para que UNICEF pueda llevar adelante lo que hace acá en Uruguay con nuestros niños, que también les hace falta, pero también allá, en estos lugares donde hay 6 millones de niños que viven hace nueve años literalmente en guerra. Es difícil imaginar esta realidad para todos nosotros, pero sí podemos comprender que los más afectados en estos conflictos siempre son los niños. Es difícil pensar que un niño nuestro no conozca el mar, pero bueno, escuchábamos a Suleiman recién. Los datos estremecen. Solo el año pasado, 897 niños fueron asesinados en Siria y 820 niños fueron reclutados como soldados, siendo obligados a combatir en la guerra. Son niños que deberían estar yendo a la escuela, aprendiendo y jugando, pero están inmersos en un conflicto donde la prioridad es sobrevivir cada día. Más números, más datos para seguir pensando en este número de teléfono que les acabamos de dar y en el cuantum del dinero que se aporta, porque creo que estos números que les damos y el dinero que deberían aportar para ayudar, la comparación habla por sí sola. Un niño cada 10 horas, escucharon bien, un niño cada 10 horas en promedio fue asesinado en Siria en estos casi 10 años de guerra. Uno o dos niños por día, dos niños por día. No podemos permitir que eso siga pasando sin duda y ahora estamos hablando de millones de niños viviendo en la más atroz de las guerras y nos necesitan a todos para sobrevivir. Además de esto se suma el COVID que lo veíamos recién a Zulimán, perfectamente llevándose las manitos y con un tapabocas que era más grande que la cabeza. Para no tomar gérmenes, inclusive con la ayuda de la maestra sentándose en un nuevo lugar. Además de todo esto, COVID. Exacto. UNICEF está allí en ese lugar para garantizar, por ejemplo, que Zulimán tenga su medicación por ser harto inmune para garantizar que la escuela vuelva a abrir las puertas pintada, reciclada, que puedan volver a correr y a jugar en ella y a aprender a estar protegidos, que tengan alimentos, vacuna, agua limpia, apoyo psicosocial que tan importante es para superar o minimizar los traumas que deja la guerra. Todo lo que necesitan esos niños y sus familias para reconstruir sus vidas lo está proveyendo UNICEF. Vos, ahí, ustedes ahí, desde su casa, hoy pueden ayudar. Hoy podemos ayudar y proteger a niños como Zulimán llamando al 0908-6468 desde el teléfono fijo o colaborando de esa manera con 150 pesos por mes o apenas 5 por día o, claro, yendo a través de la web de UNICEF, UNICEF.UY. Y a nosotros nos cuesta porque, bueno, una de las cosas graves que tiene esto que le venimos contando, nueve años de guerra y encima el COVID es la higiene. Abrimos la canilla, no la vamos a morir, ni siquiera pensamos que el agua que corre por allí es algo que en otros lugares escasea. Y miren este numerito, para darle otro numerito para comparar con los 150 pesos por mes y los 5 pesos por día de esta ayuda de UNICEF. Hay 15 millones de personas que no tienen agua potable. 15 millones. Y, bueno, UNICEF está ahí distribuyendo agua potable y proveyéndoles de higiene y jabón para que puedan evitar eso que todos hablamos acá, la distancia y la higiene para prevenir el COVID-19. Nosotros tenemos aquí en nuestro estudio un kit de higiene, el kit de higiene que UNICEF entrega en situaciones de emergencia como la que se está viviendo en Siria. Véanlo allí, incluye contenedores para agua de 10 litros, es el de tapas celeste, contenedor rígido con tapa segura para el transporte de alimentos y agua potable, barras de jabón, 300 tabletas de purificación de agua porque de nada sirve beberla o guardarla si no es potable, el paño multiuso, el detergente, las toallas sanitarias reutilizables y una linterna, niños protegidos en sótano sin luz. Estos suministros cubren las necesidades de una familia de cinco personas según ha calculado UNICEF al menos un mes. Ustedes pueden colaborar haciéndose socio con 150 pesos al mes por un año y podemos suministrar, pueden suministrar un kit de higiene a una familia de cinco personas. Si en este momento llaman desde el teléfono fijo al 0908-6468, lo están haciendo, lo están haciendo posible. Parece que hay que hacerlo, ¿no? Seguramente. Y estas tabletas potabilizadoras de agua que mencionaba Marinés son fundamentales para estos niños y sus familias que a veces tienen que caminar muchísimos kilómetros en búsqueda de agua que ni siquiera es potable. Es algo alucinante, ¿verdad? Cada tableta puede convertir unos 4 o 5 litros de agua sucia en agua potable. Sumate UNICEF para seguir apoyando a todos y cada uno de los niños que viven con estas crisis humanitarias que les acabamos de contar. Acuérdense, desde el teléfono fijo 0908-6468 y colaborás con 150 pesos que son en definitiva 5 pesos por día. Estas son las tabletas que convierten varios litros de agua sucia en agua potable. Para los niños de Siria lo que está en juego es su presente y su futuro, su nutrición, su atención médica, su agua limpia, su protección, su educación. Todos podemos hacer algo y si no, vean ustedes el testimonio de Elizabeth que tiene 78 años y hace 10 que es socia de UNICEF. Soy Elizabeth Pedemonte, docente, jubilada, tengo 73 años, me falta mucho para aprender, pero bueno, lo aprendido me ha servido para ayudar, que eso es lo más importante, con amor. Soy socia de UNICEF hace muchos años, más de 5, estoy segura, y lo hago porque adoro a la niñez. Para sumarse a UNICEF es nada más que pensar que hay muchos niños que son necesitados de alguna u otra manera. Niño, él tiene que vivir en un mundo feliz y UNICEF, UNICEF está para eso justamente, para ayudarnos y yo me siento complacida de pertenecer a esa pequeña semillita que todos los meses trabaja más amor, más amor, porque todo con el amor es posible. Gracias a Elizabeth, que tiene claro que esto es un granito de arena, lo que podemos aportar cada uno mes a mes y así entre todos, buscar hacer esa playa entre los granitos de arena de todos, logrando que UNICEF pueda llegar a los niños y a las niñas de Uruguay y de lugares tan lejanos como Siria donde vive Suleiman. llama ahora desde tu teléfono fijo al 0908-6468, dejanos con esa alegría para despedirnos en este viernes y colaborá con 150 pesos por mes o apenas 5 pesos por día o también tenés la web unicef.uy. El gráfico está en pantalla, nosotros les hemos dado la buena nueva. Tiempo de despedirnos. La gente de UNICEF nos ha dicho que ustedes han respondido enormemente a este llamado, los invitamos, los exhortamos a que redoblen ese esfuerzo porque vale la pena. Señora, ¿se fue la semana? Se fue junto. El viernes, esto que usted vio llegar con ansiedad ya llegó y ya terminó además, a menos para usted terminó. Vamos a disfrutar este fin de semana que es sin trabajo. Bueno, sí, sí, sin trabajo. Yo sigo un ratito más acá. Quédese por aquí, yo me estoy retirando. Me espera Blanca dentro de un rato. Gracias, cariño a la amiga. Gracias. Trabajo Mayorista. Comprá por menor a precio por mayor. Otro. Gracias.